Sí, se trata de un programa tendiente a que los chicos, como su palabra lo indica, terminen, egresen de la escuela secundaria. Está dirigido a todos los chicos y chicas que terminaron la escuela, pero que adeudan materias por distintos motivos, entre el periodo 2016 y 2020. Aquellos chicos y chicas que les ha sucedido esto, que por alguna cuestión no pudieron terminar, se tienen que anotar en la página de argentina.gov.ar. Ahí está el programa, aparece el link, egresar, todos los requisitos, y hay un link en donde los lleva a llenar un formulario que es individual y toda la inscripción es online. Seguramente eso se cruza, porque como no es un programa nuestro, pero nosotros vamos a tratar de fomentarlo, se cruza con la base de datos de ANSES y a partir de ahí es donde se aplica, porque ANSES aparece en casi todos los programas. Se tienen que elegir una boca de pago y a partir de allí van a tener el programa, la página cuando se inscriben les va a informar cuál es la escuela, el establecimiento educativo en donde van a poder empezar a hacer su currícula, porque va a haber determinados establecimientos educativos. En Chubut hay un correo electrónico también que es egresarchubut.gmail.com en donde pueden enviar cualquier consulta referida justamente a los lugares que van a estar habilitados, porque este es un programa del Ministerio de Educación puntualmente. Pero bueno, como decía, el gobierno está tratando de facilitar y brindar todas las herramientas para que se pueda terminar en este marco complejo que hay de la educación, puedan los chicos y chicas terminar la escuela secundaria. Gracias.